¿Hay más temas aparte de estos dos que hemos considerado esta mañana? ¿Por dónde van ustedes con los telegramas? Yo sigo por el mismo, pero llego a Uruguay. El tema de la corrupción y que involucra a la empresa Odebrecht nos lleva necesariamente al proyecto de la regasificadora. Y ahí se mencionó la eventualidad de la participación de un alto funcionario de la presidencia de la República de Uruguay. Yo quisiera creer que ya está dispuesta una investigación para aclarar y aventar cualquier duda y demostrarle a todo el pueblo uruguayo que ese episodio no existió y que nosotros no hemos sido ni siquiera colateralmente parte de esa rama. ¿Quisieras creer que está dispuesta una investigación? ¿Dónde? En la presidencia de la República, que es el órgano mencionado. O vamos a esperar, como en tantas cosas, que se formula una denuncia penal para recién salir a averiguar. Está formulada. Me parece que... Y en la comisión parlamentaria. Bueno, pero yo pienso que cualquier jerarca de la administración, es decir, del Poder Ejecutivo que se precie, quisiera saber lo que ha ocurrido en su seno. Máxime cuando hoy mismo el propio Presidente de la República nos advierte con cierta sensatez que ese proyecto podría quedar en nada. Con lo cual también habría que disponer una auditoría para saber de quién es responsabilidad los millones de dólares que todos los uruguayos hemos enterrado o tirado a la bahía de Montevideo. Bueno, el mensaje de Vázquez, yo tengo otro teléfono, pero rápidamente, el mensaje de Vázquez no es tan así, digo, el mensaje de Vázquez es ambiguo, por decirlo de alguna manera, porque él plantea que va a venir, hay un grupo de inversor de la empresa Yel que está interesado, que está llegando a Montevideo en los próximos días, que se está negociando, que lo que sí no camina es la venta de gas a la Argentina. Sí, porque con Argentina no se ha logrado un compromiso que vaya más allá de los 5 años y con eso no alcanza, con eso no alcanza para darle viabilidad al proyecto. Y de los pincos, además, no es constante. Claro, no es constante. Yo quería un telegrama muy breve. El otro día se celebró en el CEMBOA los 10 años del Hospital de Ojos, que implicó hasta ahora las intervenciones quirúrgicas, operaciones oftalmológicas de 65.000 personas. El otro día estaba escuchando los datos que daba una médica, que es la directora del área de cirugía, que en la Plaza Uruguaya cada intervención de esas cuesta alrededor de 1.500 dólares. Si multiplicamos eso por 65.000, nos da una cantidad de casi 90 millones de dólares. No, 65.000 por 1.500. No es que el Estado recaudó o que el Estado dejó. No, no, es que la gente dejó de distribuir hacia otros, hacia arriba, digamos. Y me parecía que era importante y era digno de saludar porque realmente han hecho un trabajo extraordinario. Yo conozco mucha gente humilde que se operó, gente vieja además, y que les cambió la vida, porque volvieron a ver cuando antes tenían como una especie de tul adelante de la vista que les hacía ver todo borroso. Que tul quien piora. Exactamente. Hablando de la regasificadora y sin prejuicio de que ojalá algún día se sepa si hubo una corrupción en este proceso, también es interesante saber, aún cuando no haya habido corrupción, cómo tomaron los jerarcas de su momento la decisión de embarcarnos en un proyecto de naturaleza cuando no estaba asegurada la demanda que iba a comprar el gas correspondiente. Porque aparentemente fue una inconsciencia, una irresponsabilidad. Hoy queda claro de que la demanda no estaba, que Argentina puede comprometerse a algo pero es poco y que el proyecto eventualmente, como dijo Fernando, quizás se salve por otro lado, tiene serios condicionamientos. Ahora, en el gobierno de Mujica, cuando se analizó esto y se embarcó en esta aventura, nadie hizo un estudio profundo, nadie se preguntó, ese barco enorme que íbamos a hacer, ¿a quién le íbamos a vender el gas correspondiente? ¿Otro acto de inconsciencia de Mujica? ¿Será este otro más? ¿Tu telegrama, Esteban? Yo voy a proponer que cuando se sepa en definitiva qué va a pasar con la gasificadora, se discuta y analicemos las responsabilidades de las diferentes autoridades y organismos en este proceso, si sale exitoso o si fracasa. ¿Y qué implica el fracaso? ¿Qué implica? A mí me preocupan los millones que se invirtieron, me preocupan mucho más los millones que se pierden de ganar, de todo punto de vista. Por ejemplo, ayer vi al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca hablar de el riego como el elemento fundamental y sin una energía a otro costo, no hay posibilidad de un riego masivo en el Uruguay que aumente la producción de 28 millones de personas a 50, 52 millones. Y eso es la gasificadora. Termino con, digamos, el otro tema que ustedes estaban tratando, ¿no? Es decir, coincido contigo, ¿no? Es decir... Coincide con Fernando. Con Fernando. Uno de los éxitos mayores de los gobiernos progresistas en el Uruguay fue el Hospital de Ojos, de todo punto de vista. Una expresión de una política hacia los más necesitados porque los que no se operaron no iban a pagar esa plata, simplemente iban a quedar medio ciegos. Y yo creo que hay que valorarlo. Yo lo valoro extraordinariamente y valoro la solidaridad cubana. Porque así como yo, nadie me puede decir que no he criticado porque lo escribo y lo hago del fondo de la panza, es decir, de la centraña, porque yo sé lo que fue para mí la Revolución Cubana. Quiero decir que para no hacer lecturas simples, la Revolución Cubana fue fundamental para ese Hospital de Ojos, fundamental, no solo técnica, sino también desde el punto de vista de la actitud. Y me parece que, bueno, para tener el panorama completo hay que analizar todas las cosas. Esta es una vida. Juan Gavito, Esteban Valenti, Fernando Butasón y Carlos Ramela han estado con nosotros en otra Mesa de los Jueves. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el jueves que viene. Ahora seguimos porque vienen noticias con Romina en la actualización a media mañana. Después viajemos juntos con Rosario y Amil Carviñas. Después la actualidad otra vez sobre el final del programa.